Hola, mi nombre es Pau Vásquez, soy profesora de danza, coreógrafa, licenciada en educación infantil. Fui una afortunada en poder ir a Mauritania a hacer un taller de danza con mujeres. Y hemos trabajado el concepto del agua, el problema, la necesidad de tener agua en la vida diaria de ellas. El concepto final de todo el taller era hacer una representación del problema que tienen ellas con el agua. Bueno, les voy a dar un poco de ideas para los que van a hacer propuestas sobre danza, expresión corporal, todo lo que tenga que ver con movimiento. Para la propuesta, lo principal es la idea. Tener muy, muy clara la idea que quiero desarrollar, el mensaje que quiero transmitir. Más allá de cómo lo haga, en toda la pieza tiene que estar muy, muy clara esa idea. Que nadie se cohiba por tener un súper vestuario y armarse ahí, ponerse todos los brillos o todo lo que tenga. Bueno, no, no tiene nada que ver. Utilicemos el vestuario de una manera inteligente que con un trapito se pueda hacer mucho. Tal vez los colores nos ayuden, ¿no? Para alguna sensación que queramos transmitir. Podemos utilizar una voz en off, unas imágenes, algunas sombras. La música, súper importante. La música nos transmite un montón. No es necesario que sea solo un tema musical. Podemos partir de varios temas musicales, editarlo. Tener diferentes dinámicas en esa música que nos transporte a diferentes momentos, a diferentes situaciones. Cambiarla, ir probando. Ir probando y a ver qué nos sugiere esa música con esa idea que tenemos. Estilos de baile. Podemos utilizar todos, todos los que queramos. Desde el ballet clásico hasta el hip hop. Hasta utilizar técnicas como las respiraciones, movimientos de yoga, de tai chi, de lo que se les ocurra. No va a ser valorado porque tengan un súper escenario o porque lo graben, no sé, en el salón de casa. Porque no tenemos recursos. No hace falta una gran coreografía o que sean los súper bailarines del National Ballet. En este caso se va a valorar mucho más el mensaje, las sensaciones que transmitan. El objetivo es que los demás puedan entender ese mensaje que queremos trabajar. Esta es una gran oportunidad para ti, para mí, para todos. De ser, de formar parte de esta primera generación que podría acabar con el hambre en el mundo. Y envíanos tu propuesta. Transmítenos ese mensaje que llegue a todo el mundo y podamos participar en esta lucha que es de todos. Transmítenos ese mensaje que llegue a todo el mundo.